bueno no nos han dejado entrar muy muy lejos vamos a hacer lo que podamos acá es la feria del libro dicen acá qué bonito es una tipo biblioteca en la cual puedes encontrar libros históricos verdad me imagino que de política no sé verdad aquí es la feria del libro una tipo biblioteca donde puedes encontrar diferentes clases de obras qué bonito vamos a continuar nuestro recorrido vamos a ir por este lado vamos adentro del palacio el palacio nacional hay libros con todo eso estamos adentro adentro del palacio un ambiente muy bonito muy fresco muy tranquilo muy relax qué bonito venir a pasar un rato a menos acá con la familia verdad bueno 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 Gracias. Todo esto está dentro de las instalaciones del Palacio Nacional. Feria del libro le dicen a esto. Por lo menos está bastante alegre. Me imagino, supongo que son libros que hablan acerca de política, ¿verdad? Pero veo que tienen toda clase de libros, tienen una sopa de letras ahí. Son libros muy importantes. Una persona universitaria o ha estudiado, no sé, letras. Aquí está un buen motivo para poder buscar estos lugares, ¿verdad? Continuamos en las instalaciones del Palacio Nacional, donde está bien interesante porque se encuentran cosas muy bonitas. Lástima que en una próxima ocasión vamos a subir a la segunda planta. En este día no lo permitieron porque dicen que está muy saturado. Buenas tardes. 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 nacional, este es el palacio vamos a ir al teatro, vamos a ver si nos dejan entrar para hacer unas cuantas tomas mientras tanto, dale like si te gusta dale like, suscríbete a mi canal Dimas El Salvador y dale like, suscríbete, compártelo a tus amigos, dile que se suscriban y nos estarás ayudando para llegar a la meta Mauricio Martínez, tu youtuber favorito